¿Qué tal, curiosos? Soy el escritor Gavino Serrano y hoy vamos a dirigir nuestra mirada hacia el éxodo y las plagas de Egipto descritas en el Antiguo Testamento. ¿Ocurrió realmente o es tan solo una leyenda? Después de 400 años de esclavitud, las cosas han ido de mal en peor. Te lo pido como hermano, déjalos libres. ¿Es una amenaza? ¡Sí! He venido a avisarte de que se avecina algo que nos supera a ti y a mí. La supervivencia de Egipto está en juego, ¿no lo ves? ¿Quién te ha contado eso? Dios. Yo soy Dios. ¡Yo soy Dios! ¡Seguidme y seréis libres! ¿Vas a recuperar a 400.000 esclavos? No pienso recuperar a ninguno. ¡Hay un mar delante y un ejército detrás! ¡Preparaos! Después de más de siete siglos de tradición oral, los relatos pasaron a la forma escrita a finales del siglo VIII a.C., sufriendo las lógicas modificaciones y mistificación. En estos momentos, la arqueología no dispone de elementos necesarios para asegurar si el éxodo existió o no, y en el caso de que existiera, para determinar si ocurrió tal y como lo describe el Antiguo Testamento. Pero no debemos olvidar que la arqueología solo puede certificar que es cierto aquello que descubre, y no sirve para desmentir aquello que no ha descubierto todavía. En Egipto, más del 80% de su historia continúa enterrada bajo la arena. La situación geopolítica de la zona donde ocurrieron los hechos, hacen que la investigación arqueológica de todo lo relativo a la Biblia sea una ardua tarea, y muchas veces, cuando se localiza alguna evidencia, la prueba termina oculta en los sótanos del Museo Arqueológico del Cairo. Pero, ¿pudo ser cierta una historia tan increíble? Hay dos aspectos de la misma que parecen ser los más controvertidos. Las plagas que castigaron a Egipto, y el cruce del Mar Rojo abriendo sus aguas. El escritor Charles Pellegrino y el productor Sincha Giacobbici, presentaron un documental en el año 2006 al que titularon El Éxodo Descodificado, en el cual sostienen la tesis de que hay evidencias científicas que prueban que muchos de los hechos narrados en el libro del Éxodo ocurrieron debido a factores propios de la naturaleza. Según su argumentación, las diez plagas que asolaron Egipto fueron desencadenadas por una catástrofe natural ocurrida en el volcán de Santorini o Terá, situada en el mar Egeo. Dicho volcán sufrió una violencia erupción freática entre el 1440 y el 1500 a.C., produciendo con ello un flujo piroplástico, flujo de lodo y un tsunami, además de una gran cantidad de muertos y daños físicos, lo cual está totalmente documentado. Debido a dicha erupción, el agua del Nilo se volvió roja a causa del hierro acumulado en el fondo y provocando que el resto de fallas que hay en la región hicieran emanar gases, dando la suma de ambos fenómenos explicación a la mayoría de los hechos relacionados con las plagas, incluidas las muertes de los primogénitos de Egipto. En 1986, en dos poblados africanos junto al lago Nios, ocurrieron hechos similares que dejaron a más de 1800 víctimas por emanación de CO2, un gas más pesado que el aire y que hasta su disolución se extiende pegado al suelo y matando a la vida que se encuentra a baja altura. Si te está gustando, dale a like, suscríbete al canal y activa la campanita para enterarte de cuando subimos un vídeo nuevo. Se da la circunstancia de que en Egipto, por entonces, los hijos primogénitos dormían en una cama pegada al suelo en la planta baja, mientras que el resto de la familia dormía en las cámaras superiores de la vivienda, pegadas al tejado. La noche en que ocurrió esa desgracia, los hebreos no dormían por estar celebrando la Pascua. Los autores de dicho documental también mencionaron que hubo un error de traducción que hizo que se confundiera el paso del Mar Rojo con el paso del Mar de Juncos, que en realidad era un lago, y explica el cruce por el agua como una bajada del nivel de las aguas por un movimiento tectónico y un posterior tsunami cuando los hombres del faraón trataban de darles alcance cruzando por el lugar. Conclusión El propósito principal del éxodo es mantener vivo en la memoria del pueblo hebreo el relato fundamental de sí mismo como nación, la salida de Egipto y la consiguiente liberación de la esclavitud. A través de su huida y la búsqueda de la tierra prometida, el israelita adquiere conciencia de su unidad étnica, filosófica, cultural y religiosa, más allá de si algunos elementos fueron más o menos históricos. Por causas naturales, hay constancia de que ocurrieron los sucesos que se denominan las plagas de Egipto. Si con todo ello ocurrieron con la cronología que narra el Antiguo Testamento, tal vez deberías preguntarte si la naturaleza es o no un instrumento divino para cumplir sus objetivos. Cada uno hallará su respuesta. Si te ha gustado el capítulo de hoy, visita la página web www.gabinosarlano.com Allí encontrarás más episodios de La Mirada Indiscreta e información sobre mis novelas. Hasta la próxima semana. Saludos cordiales.